contrario. Entonces, cuando dos fuerzas van en sentidos contrarios, casi se anulan. Bueno, dependiendo del caso. Porque, de hecho, hasta sacaron un meme de, te amo con todas mis fuerzas, y sale Newton diciendo, ah, entonces no la amas, porque la suma de todas las fuerzas es cero. Bueno, eso solamente es válido, la suma de fuerzas es cero solamente en la condición de equilibrio. Si no está en equilibrio, la suma de fuerzas no da cero, pero puede ser muy cercana a cero. Y siempre hay una fuerza que se opone a todas las fuerzas. ¿Cuál es esa? La aflicción. El amor. Bueno, también. No, madurar es sufrir por dinero y no por amor, crees. No, pues sí. No, pues sí. Bueno, entonces ya nada más para tocar el tema, que el tema es producto vectorial. Ahora sí, producto vectorial. Hablando en términos físicos, exclusivamente, los productos vectoriales, hay nada más de dos tipos. El producto coseno y el producto seno. El producto coseno, a este se le llama producto punto y a este se le llama producto cruz. Este, ah, sí, 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 ya casi se me olvidaba ponerle este diagrama, pero no. No, sí me acordé a último momento. Supongan que tienen cuatro pelotitas. Este, del material que quieran, pero cuatro pelotitas. Y tienen dos vectores. El vector A y el vector B. Voy a poner estos vectores con respecto a las pelotitas en distintas posiciones. Primero pongo aquí AB. Bueno, lo pongo aquí también. Aquí pongo AB. Ahora lo pongo AB de este lado. Y ahora pongo AB de este otro. Aquí voy a poner AA. Aquí también pongo AA en el mismo sentido. Y ahora pongo AA de este lado. Y luego AA de este otro. El vector A de este lado. Ahora, ingenieros, díganme. Al aplicar esos vectores en esas posiciones, a esas pelotitas, ¿en cuáles de ellas la aplicación de esos vectores ocasiona movimiento? ¿Se moverá esto? Sí. No. No. Este se moverá. Sí. Esto, esta aplicación precisa. Vamos a decir que esto... Bueno, ahorita lo dejamos así. ¿Este se moverá? Sí. Sí. ¿Este se moverá? No. No. Ahora, vamos a decir que este vector que estoy generando se llama vector C. Aquí, ¿quién está primero A y luego B? Sí o no. Entonces, a esto se le llama producto cruz A. Cruz B me genera un vector que se llama C. Aquí esto están al revés. Primero es B y luego es A. Entonces es B cruz A me genera el mismo vector C. Este vector C y este vector son el mismo. ¿Son el mismo? No. ¿Qué tiene de diferente? Sentido contrario. Exactamente. Es el sentido que genera el mismo vector C genera al vector menos C. Si invierto los vectores, se invierte el resultado. Y nada más lo estoy... O sea, aquí sí no aplica D. En la hora de las factores no van a tener el producto. No, no. Aquí sí. No. Aquí sí. Entonces, esta cosa se llama A.B y no genera nada. No genera ningún vector. Y este sería B.A y no genera ningún vector. Eso... Bueno, les iba a decir que eso ustedes ya lo han probado, pero no sé. ¿Alguna vez tuvieron de esos lápices de dibujo cuando iban en la primaria? Ya que tienen la punta metálica. Bueno, la parte de ahí. En vez de goma tienen una lámina de metal ahí. ¿Alguna vez hicieron la diablura? Préstame tu pluma. No, bueno. ¿Alguna vez hicieron la diablura de estarlo tallando en el suelo así el plomón, en el lápiz y luego pegárselo a su compañero? No. No. Se calentaba exactamente. Lo calentabas con fricción y luego se lo pegabas y... ¡Ah! Normalmente no generaba ampollas. Normalmente. Depende también del suelo. Este, pero... Pero... Bueno, o sea, tú ya... Tú lo intuiste. Se calienta. Entonces, ¿nunca lo hicieron? No. ¿Por qué? Porque en mis tiempos no había pantallas. Entonces, teníamos maneras muy sádicas de divertirnos. No, era diversión sana. O sea, quemara tu... Bueno. Ver la transformación de la energía cinética en energía térmica es bastante sano. La aplicación de ese conocimiento puede ser bien sana. No, pues todos los conocimientos no son ni buenos ni malos. La aplicación es la que puede ser buena o mala. Entonces, o sea, algo tan simple y tan correcto como la transformación de la energía mecánica en térmica puede ser este... Bueno o malo. Dependiendo de cómo lo apliques. Pero bueno. Entonces, en este caso, cuando no genera un vector... Cuando no genera un tercer vector, esto es producto punto. Por ejemplo, la transformación de la... ¿Qué fuerzas están interactuando en la transformación del movimiento en calor? ¿Qué fuerzas? Si yo estoy tallando algo en una superficie para producir calor... Es la fricción. ¿Contra qué? Contra la fuerza que ustedes están aplicando. Entonces, eso es un producto punto. ¿Por qué? Porque siempre... La fuerza que están aplicando siempre va a estar en contra de la fricción y viceversa. O sea, no importa cómo apliques la fuerza. La fricción se le va a poner y la va a transformar en calor. Y eso es producto punto. ¿Y cuál es el producto? Cruza entonces. Hay que tener una botella de las que se pueda... No, no de esa de... Bueno, sí, pésame esa botella. Prometo no tomar ni ni aventarle nada a nadie ni nada. Entonces, en esta botella, para abrirla, tengo que aplicar lo que se conoce como un par de fuerzas. Un par de fuerzas. Este... Perdón. Aquí, en el par de fuerzas, normalmente, una va en un sentido y la otra va en otro. Y esto va a girar así. Este es el par de fuerzas. Tienen la característica de que esto va a generar un vector. Y si yo invierto el par de fuerzas, entonces, el vector se va a invertir. Y normalmente, una fuerza va así y la otra va a 90 grados. Y la fuerza resultante también va a 90 grados con respecto a las otras dos. Eso hace que yo pueda aplicar una fuerza así. Aplico una fuerza así y la otra así. Y entonces, esto, ¿hacia dónde sale? Hacen el... La cruz, o sea, el producto, hace que esto gire así y entonces esto gira así. Si yo aplico ahora la fuerza en esta dirección... Vamos a abrirlo más. Yo la aplico en esta dirección, la fuerza, hacia dónde está girando. Hacia abajo. Eso permite que abran ciertamente estos objetos. Ese es un par de fuerzas. Gracias a... Gracias a la aplicación de un par de fuerzas, se puede... Se puede obtener una tercera fuerza que sea para abrir o para cerrar el objeto. Ajá. Esa ya la... Gracias. 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 Mucho gracias. Otro que me gusta también, este... Ejemplificar. Ese... Ahí en la puerta. No, no se ve bien. Ahí está. Spoiler. Cuando yo aplico una fuerza, ese punto donde se aplica la fuerza se llama punto. Entonces, aquí está la bisagra. Ese es el fulcro de la aplicación de la fuerza. Aquí, para poder abrir la puerta, yo estoy interactuando con dos vectores distintos. El primero es la fuerza que yo aplico para abrir la puerta. Y el segundo es la distancia al fulcro desde donde estoy aplicando la fuerza. Si la distancia al fulcro es muy pequeña, el producto es muy pequeño, y yo no logro hacer el desplazamiento suficiente para abrir la puerta. Entonces, si yo quiero empujar la puerta para abrirla, empujando desde aquí, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tener que aplicar mucha fuerza, ¿no? De hecho, háganlo con el dedo menique, a ver si no se lo rompen. No, es que en serio, o sea, la fuerza que tienen que aplicar para abrir una puerta prácticamente en la bisagra, es suficiente para romperles el dedo. Pero, no, 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 no hagan esto en casa. ¿Vieron el programa de mil maneras de morir que decían que no hagan esto en casa, se van a morir? Bueno, lo mismo, si les estoy diciendo que se pueden romper el dedo, no lo comprueben. No, no, no. Niños en casa, no lo comprueben, se pueden romper el dedo. Bueno, ya, este. Entonces, ahora, si yo quiero abrir la puerta ya desde una distancia mucho mayor al fulcro, ahí sí lo puedo hacer con un dedo, tranquilamente. ¿Por qué? Porque si la distancia es muy grande, la fuerza puede ser pequeña y logro el mismo desplazamiento. Esto es un par de fuerzas. Y siempre, en las otras, para abrir la botella, para abrir la botella, aquí si aplicabas el par... Ay, no, ahí está la cámara, la cámara no me ve. La cámara no me ve. Cuando estaba abriendo la botella, ahí sí, el par de fuerzas iba en el sentido contrario. Cuando estoy ahí en la puerta, no. Realmente, la distancia va así, aquí está el fulcro, aquí está la distancia, y aquí estoy aplicando en otra fuerza. Y entonces, ahora sí, esto va a girar así. Porque la fuerza que estoy aplicando está así. Si la distancia está así y aplico la fuerza en el sentido contrario, pues esto gira en el otro sentido. Ajá. Sencillo, ¿no? Yo creo. Bueno, o sea, el concepto está medio enredoso, pero ya el resultado este es bastante intuitivo. Si han abierto alguna puerta alguna vez usando las matemáticas. La voy a abrir con el poder de mi mente, ¿no? ¿Cuánto tiempo es? 8.000. 8.000, no, entonces ya, vámonos ya.